¿Qué es el gobierno regional? ¿Qué es el gobierno regional? Para que las futuras generaciones y las actuales puedan conocer lo que es la vida de Daria La Vistral? Responde también al objetivo del servicio que tiene que ver con poder generar conocimiento, recuerdo y apertura al acceso del patrimonio. Entonces esto nos permite enormemente poder entregar un acervo a todas las bibliotecas públicas.